Hola, ¿cómo va? Soy Valeria del Zapping Zone de Javier Rodando la Aventura y quiero darles un mensaje a todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos ve que cuidemos el medio ambiente, que el planeta es nuestra casa, es el lugar donde vivimos así que nada, desde mi lugar puedo decir que intento ducharme en pocos minutos cuando nos cepillamos los dientes, uso un vaso de agua, si no usamos y derrachamos el agua así que nada, que cuiden el ambiente que es nuestra casa, así podemos vivir todos felices y en paz